¡Hola Gemini! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver lo que está pasando alrededor de ti en amor, lo que el Espíritu te quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. Aquí hay seguramente incomunicación entre tu persona especial y tú en estos momentos. Tenemos la carta del ermitaño, el arcano mayor de Virgo. Estoy viendo a una persona que ahora mismo está aislado o aislada. Es alguien que no te está dando comunicación. Es alguien que está guardando silencio. Y es alguien que está en una energía de introspección, de meditación. Alguien que está mirando para adentro. Yo siento la energía de esta persona un tanto fría. Una persona que se encuentra en una energía un tanto solitaria, que va a su aire. Una persona que necesita pensar, que necesita esos momentos de soledad. Porque necesita encontrar respuestas. Probablemente lleva mucho tiempo esta persona en silencio. Intentando encontrar una solución a la situación que estáis viviendo ahora mismo. Es alguien que le cuesta muchísimo expresar sus sentimientos. Alguien que le cuesta mucho estar solo o sola. Alguien que ahora mismo no te está diciendo lo que realmente piensa, lo que siente. Sino que guarda muchas cosas en su interior. Probablemente porque se encuentra confundido o confundida. Alguien que tiene muchas dudas. Y que está intentando encontrar respuestas a las preguntas que se está haciendo. Porque es alguien que se hace muchas preguntas. Alguien que da muchas vueltas a sus pensamientos. Lo que no estás viendo en el fondo del mazo tenemos el siete de bastos. Lo que no estás viendo es que esta persona está en esta energía porque está intentando protegerse. Es un escudo o un muro que ha puesto entre los dos de alguna manera para protegerse. Es como una trinchera, ¿verdad? Como vemos en esta imagen. Como una trinchera en momentos de guerra para defenderse. Es alguien que se encuentra en una energía en donde está muy a la defensiva. Probablemente esta persona haya puesto un muro entre vosotros dos. Porque no quiere que tú accedas a su interior. Aquí yo estoy viendo a una persona que probablemente te haya dado migajas. Una persona que no se haya entregado. Una persona que no se haya dado a la conexión. Aunque no haya invertido suficiente en la conexión. Y por ende ahora mismo no está habiendo un equilibrio entre los dos. Porque yo siento que tú has dado más en esta conexión que esta persona. Aquí hay un desbalance. Hay un desequilibrio en esta conexión. Porque esta persona debido a su actitud. A su comportamiento. Su actitud de lobo solitario o loba solitaria. Y ese comportamiento de poner ese muro de contención. Esa barrera entre los dos. Es lo que dificulta de alguna manera que haya un balance y un equilibrio. Porque las relaciones, como digo siempre, es un toma y daca. Y probablemente tú hayas dado mucho a esta persona. Y esta persona, sin embargo, no te haya dado lo mismo. O no haya estado nivelado en esta conexión. Porque fíjate cómo hay. Esta persona está, viste con ricos ropajes. Es una persona que tiene muchas monedas de oro. Y sin embargo estas personas, de alguna manera, es como que mendigan su generosidad. Porque no tienen nada. Porque lo han dado todo. Y se han quedado sin nada. Y yo siento de alguna manera que en esta conexión ha sucedido esto. Que tú le has dado todo a esta persona hasta quedarte vacío o vacía. Y sin embargo esta persona no te ha entregado lo mismo. Porque es una persona que no se ha entregado. Es una persona que no se abre, que no se entrega a la conexión de igual manera. Tenemos energía de Sagitario aquí también con la carta de la templanza. Aquí hay una conversación necesaria y una reconciliación. Que esta persona quiere que haya entre tú y él o entre tú y ella. Es probable que esta persona quiera llegar a un acuerdo contigo. Y a un entendimiento. Puede ser que durante mucho tiempo tú hayas intentado empatizar con esta persona, ponerte en los zapatos de esta persona, ser comprensivo o comprensiva. De alguna manera tú has sido muy generoso o generosa con esta persona. Y como te he dicho, la energía no ha estado equilibrada. Es alguien que busca templar las aguas. Quiere recuperar el equilibrio, hacer las paces, tener una conversación contigo. Es alguien que está buscando ese equilibrio interior. Esa calma, esa templanza. En cuanto a sus emociones, dejarlas fluir. Porque es alguien que le cuesta mucho dejarse fluir con las emociones. Tenemos la carta del loco, energía de Aries. Es alguien que quiere comenzar de cero contigo. Es alguien que quiere arriesgar. Y siento que va a buscar una comunicación contigo. Es alguien que ha estado mucho tiempo en silencio. Probablemente no haya sabido nada de él o de ella en mucho tiempo. Y yo siento que se va a lanzar, que se va a arriesgar. Y va a buscar comunicación contigo y llegar a un entendimiento, poder conversar, poder hacer las paces. Es alguien que en este mes de mayo va a dar ese salto de fe. Hacia ti. Y probablemente te pida tener un encuentro contigo para poder conversar cara a cara. Es alguien que quiere compartir contigo sus sentimientos. Tú le haces sentir muy bien, tu compañía le hace sentir feliz, le hace sentir en paz. Tú aportas en la vida de esta persona equilibrio, armonía, paz. Fíjate, haz de espadas. Y esta persona quiere revelarte una verdad. Fíjate que tenemos aquí la figura casi casi como el ermitaño, bien, de este anciano sentado aquí, como meditando, con esa espada al fondo. Es alguien que ha estado pensando durante mucho tiempo, meditando durante mucho tiempo acerca de esto que quiere revelarte, esto que quiere decirte. Es alguien que va a cortar con el silencio que hay entre los dos. Y aquí veo una conversación, una comunicación muy importante que se va a dar en el mes de mayo. Caballero de espadas, energías de aire, Géminis Libra Acuario. Probablemente esta comunicación te llegue de manera inesperada, por sorpresa, sin que tú lo esperes, porque es alguien que ya se está mostrando muy impaciente. Quiere salir de esa frialdad que hay entre los dos, de este distanciamiento que hay entre los dos. Quiere romper, quiere cortar con esto. Y de una vez por todas, aclarar todo lo que tiene que aclarar contigo. Es alguien que viene con mucha determinación, con mucha seguridad. Dos de copas. ¿Por qué? Porque ha entendido y ha comprendido que aquí hay amor entre los dos. Todos hay sentimientos compartidos y que eres la mujer o el hombre de su vida, con quien quiere compartir, con quien quiere estar. Y probablemente esta persona lo que te va a revelar te pille por sorpresa. Siento que esta persona va a hacerte una confesión de amor en este mes de mayo. Y te va a pedir tener esa unión. Aquí hay mucha química, mucha complicidad. Esta persona se siente muy muy unido o unida a ti. Aunque no te lo haya dicho, siente que tú eres su alma gemela. La persona que tenía que aparecer por destino en su vida. Tenemos la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna habla de que esta persona quiere hacer cambios. Quiere hacer cambios positivos en la conexión. Y se ha dado cuenta de que quiere invertir en esta conexión. De que quiere aportar lo suficiente para provocar esos cambios, para que todo funcione, para que todo marche sobre ruedas entre vosotros dos. Tenemos la carta de la estrella. Energía de acuario muy fuerte. Aquí el destino está muy marcado entre vosotros dos. Hay cambios por destino muy positivos. Y un deseo que se hace realidad. Esta persona quiere un futuro contigo. Tiene muy claro que quiere tener un futuro contigo. Que quiere tener una relación de armonía, de equilibrio. Es alguien que no ha perdido la esperanza. Que tiene fe. Que tú eres una ilusión muy grande en su vida. Y que eres la musa que le inspira. La carta del emperador, energía de Aries, vuelve a aparecer con la carta del loco. Esta persona es consciente de que debe tomar él o ella ese paso hacia adelante y que le toca a él o a ella arriesgar en esta ocasión porque tú ya lo diste todo. Tú ya lo entregaste todo a esta persona. Esta persona se ha dado cuenta de que tú eres la luz o el faro que ilumina su camino. Tu luz, tu brillo, tu belleza. Es lo que le inspira a esta persona. Y es alguien que tomará el control de la situación y se hace cargo, se hace responsable de que tiene que poner orden en esta situación y es alguien que quiere hacer las cosas bien contigo. El juicio. Fíjate que salen puros arcanos mayores. El mes de mayo va a ser un mes muy bóvido para muchos de nosotros. Como he dicho en la introducción hay tres eclipses. Tenemos a Mercurio Retrógrado. Y siento que muchos vais a estar viviendo un momento vital en vuestra conexión con esta persona que para muchos es un alma gemela destinado a traer cambios a tu vida. Probablemente puede ser que estés lidiando con tu divino masculino. Estoy viendo a una persona con fuerte carácter. Una persona un tanto exigente. Una persona seria en cuanto a las relaciones. Pero que dentro de esa seriedad es capaz de hacer una locura por amor. Es alguien muy impulsivo. Y es alguien que probablemente puede ser que retorne a tu vida porque es alguien del pasado. Esta persona se está dando cuenta. Y le está llegando el despertar de la conexión. Le llega esa claridad mental. Y es alguien que va a querer una reconciliación, un nuevo inicio contigo. Fíjate, tenemos el cuatro de bastos. Aquí me están hablando de almas o llamas gemelas. Hay una conexión por destino, una conexión divina. Que incluso puede ser que sea de vidas pasadas con el juicio y el cuatro de bastos. Hay una conexión muy fuerte aquí, indudablemente. Puede ser que esta persona tenga familia, tenga hijos, tenga algún hijo, una hija. ¿Bien? Porque me están hablando de una figura paterna con el emperador. El cuatro de bastos también. Fíjate, aquí me están hablando de que esta persona quiere contigo todo. Puede ser que te pida que vayáis a vivir juntos. Puede ser que te haga una propuesta en esa conversación. Puede ser que te revele que esta persona desea tener una convivencia contigo, desea tener un futuro contigo. Es alguien que quiere un compromiso, algo serio, algo estable. Contigo. Fíjate, tenemos el seis de bastos aquí. Posiblemente para muchos de vosotros, ojo a esto, puede ser que haya una propuesta de matrimonio de esta persona. O de pasar al siguiente nivel en esta conexión. Una propuesta de matrimonio o que quiera convivir contigo. Pero yo siento que es una propuesta seria de esta persona. Quiere retomar la relación y lo quiere hacer con todas. Esta vez poniendo todo de su parte. Y esto es lo que te va a pillar por sorpresa. Esta persona viene a por todas. Viene a reconquistarte. Y aquí me están hablando de... El seis de bastos siempre habla de un triunfo, de una victoria después de la superación de obstáculos. Aquí, probablemente en esta conexión ha habido muchos obstáculos, muchas dificultades que van a ser superadas con éxito. ¿Por qué? Porque esta persona viene. Caballero de espadas. Viene a tu conquista. Viene rápido. No quiero dejar pasar más tiempo entre vosotros dos. Porque aquí, fíjate, el cuatro de espadas es lo que te estaba diciendo. Probablemente ha pasado mucho tiempo en donde habéis estado distanciados, en donde ha habido un aislamiento. Aquí ha habido un descanso, un parón entre vosotros dos, como te decía con la carta del ermitaño. Aquí ha habido un tiempo prolongado en donde no habéis tenido comunicación, no habéis sabido nada el uno del otro. Pero ha habido un distanciamiento, un silencio. Esta persona necesitaba un tiempo para poder pensar con claridad. Tenemos el cuatro de bastos y el cuatro de espadas. Esto habla de equilibrio, de armonía, de una estructura sólida. Y el cuatro con el emperador también. Tenemos el cuatro, cuatro, cuatro. Busca el significado del número cuatro, que seguro que hay un mensaje para ti. Esta persona probablemente no se estaba entregando a la conexión porque aquí había un bloqueo mental. En el que esta persona ha estado sufriendo. Porque no entendía de alguna manera por qué no se podía abrir a la conexión. Y es alguien que ha necesitado llegar a un entendimiento de por qué actúa así. Porque de alguna manera es un autosabotaje que lo hace inconscientemente. Por una incapacidad de abrirse al amor. Fíjate la carta del mundo. Aquí se abre una nueva etapa. Un ciclo se termina para abrir una nueva etapa entre los dos. En donde reinará la armonía, el equilibrio, el buen entendimiento. Porque probablemente en el pasado ha habido problemas de comunicación entre los dos. Pero aquí hay un deseo que se hace realidad, que se cumple y se abre a una nueva etapa. Mucho más plena entre los dos. Mucho más armoniosa, con más equilibrio. La carta del Papa, energía de Tauro. Y llega un compromiso sólido y estable de esta persona. Se va a lanzar, se va a arriesgar y probablemente muchos vais a obtener una propuesta de matrimonio, de convivencia, algo sólido de esta persona. Esta persona viene para comprometerse. Y viene con una disculpa. Después de un aprendizaje muy importante que ha adquirido esta persona en el tiempo que habéis estado distanciados, Siento que tenemos el 3 de bastos y el 3 de copas aquí. Tenemos otra sincronicidad, 3-3. Y como te decía, en este tiempo de separación, siento que tú has pedido al universo, a Dios, a los ángeles, que esta persona regresara, que pudierais tener un encuentro, que pudierais compartir.